Y para todo el Perú Ese río de Antahualas casi me ha llevado Ese río de Antahualas casi me ha llevado Y una linda profesorita en sus brazos me ha salvado Una linda profesorita en sus brazos me ha salvado Andará cerca del río, testigo de mis amores Andará cerca del río, testigo de mis amores Al verme llorar, lloraba, al verme sufrir, sufría Al verme llorar, lloraba, al verme sufrir, sufría Profesorita, profesorita, que buena plata ganas tú Nos compraremos una casita y un carro nuevo pa' los dos Nos compraremos una casita y un auto rojo pa' los dos Zapateadito, zapateadito, zapateadito Y así lo baila, y así lo goza Mañana, mañana me voy a ir, pasado, pasado voy a morir Con ellos, con ellos se quedarán, con mis amigos se quedarán Mañana, mañana me voy a ir, pasado, pasado voy a morir Con ellos, con ellos se quedarán, con mis amigos se quedarán Y para que lo bailen, toda mi serranía peruana Así, así, así Desde Lima vengo a mi machaguay Desde Lima vengo a mi machaguay A bailar el mango con mi cholitay A bailar el mango con mi cholitay Río de Puyurca, déjame pasar, río de Puyurca, déjame pasar Voy a visitarla a mi cholitay, voy a visitarla a mi cholitay Mambo que rico, mambo, mambo de machaguay Mambo que rico, mambo, mambo de machaguay Pronto volveremos, con más fuerza Mambo que rico, mambo, mambo de machaguay 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 Zapatillas, júntame, un paso adelante ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Zapatea, zapatea! ¡Zapatea, zapatea! Pero contempla mi mala suerte y me voy llorando sin consuelo, te voy llorando sin consuelo Ayer me dices sí, 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 y ahora me dices no, no, no Qué corazón tan variable que había tenido hoy mi cholita Si una mirada cuesta me dio, un abracito real y medio Pero yo quiero cuerpo entero, toma una libra siempre me quiero Y para el maestro, Oscar Ocupa, con cariño Sopa de chuchoca para tu marido Caldito de gallina para tu querido Sopa de chuchoca para tu marido Caldito de gallina para tu querido Papa de chuchoca para tu marido Papa de chuchoca para tu marido Huevito de gallina para tu marido ¡Zapatea, zapatea! ¡Zapatea! 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 Gracias por ver el video.